Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe, que Dios guarde, siempre de negro hasta los pies vestido. Es pálida su tez como la tarde, cansado el oro de su pelo hundoso y de sus ojos el azul cobarde. Sobre su augusto pecho generoso ni joyeles perturban ni cadenas el negro terciopelo silencioso. Y en vez de cetro real sostiene apenas con desmayo galán un guante de ante la blanca mano de azuladas venas.